Buenas chavales, soy Van Forever y hoy os traigo como segundo vídeo un clip que bueno, ya sabéis que tengo nueva capturadora HD y bueno, quiero antes de terminar esta semana dar salida a todos los clip y vídeos que tenga sin HD así que nada, aquí me encontraba en Hard Hat y bueno, estaban campeando aquí en el tubo y como veis ahora tata 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 baja múltiple chavales y bueno, llevaba ya como 2 o 3 minutos dando vueltas al mapa sin encontrarlo Y es que estaban ahí dos metidos como gusanos Y bueno aquí lo paso a cámara rápida Como veis y bueno después me los vuelvo A encontrar los cuatro en la casa Como aquí veis Y bueno aquí están los cuatro de nuevo Y bueno chavales tenéis el vídeo principal de hoy En una anotación y en la descripción también Que bueno esto es simplemente un clic y nada Espero que os haya gustado, like y favoritos y hasta la próxima